Se viene Bou hacia adentro la pantera, descarga Conagüed, se viene Razina, tiene Agüed al arco, gol, gol, de Razina Agüed, gol, de Razina Agüed, la que no metieron debajo del arco de Javi García, llegó con un zurdazo tremendo, 95 metros imposible para el arquero de Tigre en el amanecer de este segundo tiempo, lo empata Lulia Agüed, ahora Razina y Tigre están 2 a 2. Miren desde dónde, miren el bombazo, el arquero reacciona tarde, no la ve, bombazo impresionante, a ver, dónde está el arquero, ahí va la pelota, va recto el balón, el arquero está hundido en la línea del arco, por eso tampoco tiene demasiada reacción el bombazo, es impresionante, son dos cosas distintas, una cosa es el remate, impresionante, abajo, pero el arquero está muy metido debajo de los palos, se queja el arquero por cómo le pica, porque no le están encima, porque no le están encima, claro, era la seña que hacía.